Parte 2 de mi colección de fundas de mi teléfono Bueno, esta del espejo claramente la tengo que limpiar, no sé qué le pasó Una vez me compré fundas en Kate's Pay Que es una marca un poco cara pero está en oferta Y son re tiernas Me compré esa de Bulldog y esta de Degrade Que es hermosa ahora que la estoy viendo Esta es la más cómoda porque es como de silicona blanda Y es re linda, es re tranquila Esta la uso en invierno porque la verdad es que calienta un poco las manos Pero es bastante incómoda Igual es re linda Es de Wish Esta de RJ, o sea de Shein Súper cute Te hago mi outfit Esta que ya se puso es marillenta Esta es una bomba, es de Kuromi y es de un lugar chino que se llama Taobao Y me salió súper barata aparte Es muy linda Y por último esta que ya la habrán visto varias veces Es de maquillaje Y para todos los que preguntan siempre, no No es maquillaje real Yo también pensaba cuando la compré pero no Aunque tiene unos cositos que son re divertidos En fin, si te gustó seguidme y dale like Así compro más fundas, supongo